Se viene por la banda, la viene sosteniendo el Chema Jiménez, se viene Benúr ahora que está jugando con 9. La pelota será de Contreras, el pase adentro para Tuni López que devuelve otra vez para Contreras y este que hace la descarga para Mati Clemens, otra vez para López y este que juega para Clemens. Estamos en 33 minutos 30, lo gana Peñarol por un tanto contra cero. Se viene López, el toque para Bianciotti, la devolución para López, el juego para Bianciotti, la levanta para Tuni López, le pegó... ¡Gooooool! 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 Desportivo Benúr, una jugada, la tocaron varias veces los mismos, que la tocaba Tuni López para Bianciotti, otra vez para Tuni López y otra vez para Bianciotti y así llegaron al área penal para que finalmente Tuni López le pegue con pierna derecha al parante derecho que estaba totalmente descubierto y cuando tenemos 34 minutos 30, con 9 futbolistas llega el empate. Esportivo Benúr, un gol, un golazo diría, porque como en el campito llegaron tocando varias veces los futbolistas hasta cerca del área y finalmente Diego López con la derecha le pegó al arco y convirtió el gol del empate. Ahora el partido está 1 a 1.